Bien campeones, pues hoy vamos a ver la suma algebraica de monomios y tenemos tres casos el primer caso vamos a sumar dos monomios, el segundo caso dos polinomios y el tercer caso la suma de varios polinomios vámonos directamente al primer caso que suma dos monomios tenemos cinco A cinco A más menos cuatro B bueno en este caso pues no hay términos semejantes lo que tendríamos que hacer aquí pues es pasar el resultado igual ¿verdad? estamos sumando estos dos monomios cinco A va a ser igual a más menos va a ser menos cuatro B ¿verdad? bien sencillo ese un segundo ejemplo del primer caso tenemos aquí 6X cuadrada 6X cuadrada Y más 4Y cuadrada más menos 3X 3X cuadrada Y esto sería el ejemplo ¿bien? entonces vamos a hacer prácticamente la suma de términos semejantes ¿verdad? tendremos aquí 6X al cuadrado Y menos 3X cuadrada Y nos quedarían 3X cuadrada Y ¿verdad? más 4Y al cuadrado bien sencillo es como lo miramos en las clases pasadas en la suma de términos semejantes cuando explicamos la clase de términos semejantes entonces así es el primer caso ¿verdad? con estos dos ejemplos muy sencillo vamos a ver el segundo caso que es la suma de dos polinomios ¿verdad? suma de dos polinomios y tengamos por ejemplo el primero ahora sí 5A 5A más B cuadrada tenemos aquí más B cuadrada más 5A más 5A cuadrada este sería el primero más el segundo polinomio tenemos menos 4A sí más 9B al cuadrado menos 11A al cuadrado más 8M ahí está estos y bueno pues el segundo paso habría que eliminar los paréntesis ¿verdad? hay que eliminar los paréntesis y vamos a tener aquí 5A más B cuadrada más 5A cuadrada menos 4A este es el cuadrado ¿sí? más 9B cuadrada menos 11A cuadrada más 8M igual entonces vamos con con la reducción de términos semejantes ¿verdad? tenemos 5A aquí tenemos 5A aquí menos 4A B cuadrada aquí tenemos B cuadrada A cuadrada A cuadrada y la M ¿verdad? entonces va a ser igual vamos a ser igual aquí vamos a poner el resultado acá abajo 5A 5A menos 4A nos va a quedar A ¿verdad? la B nos vamos con la B cuadrada una B cuadrada más 9B cuadrada es igual a más 10B cuadrado ¿sí? las A al cuadrado 11A negativas al cuadrado más 5A tendría sería igual a menos 6 6A al cuadrado ¿verdad? más 8M ahí está y esto sería el resultado del el segundo de esta suma de dos polinomios estamos en el segundo caso ¿verdad? muy sencillo campeones entonces ahora vámonos con el tercer ejemplo al tercer caso ¿verdad? suma vamos aquí poner suma de varios polinomios suma de varios polinomios sea pues este este polinomio y vámonos directamente a los ejemplos al caso tenemos el primero sería A cuadrada el primer polinomio A cuadrada menos 4A cúbica X ¿sí? más 6 A cuadrada X cuadrada menos 4A X cúbica más más 4 más 4 más X a la cuarta X a la cuarta potencia más 9 ¿sí? es primer polinomio el segundo es 3A al cuadrado más 5A cúbica X menos menos 7A cuadrada X cuadrada ¿sí? más 7A a 7A X cúbica ¿correcto? menos X X a la cuarta menos 5 ¿sí? y el último sería 2 al cuadrado menos A cúbica X más 2A cuadrada X cuadrada menos 10A cúbica menos 3 X cuarta menos 3 ¿sí? ahí está el tercer polinomio y bueno pues ahora nos vamos a a la suma sumamos de derecha a izquierda tenemos aquí 9 más menos 5 más menos 3 sería menos 8 X sería igual a más 1 ¿verdad? en este caso tenemos 3 y 1 son 4 negativo más 1 sería menos 3 X a la cuarta ¿verdad? 3 negativo y 1 son 4 negativo menos 1 positivo 3 en este tenemos 10 negativo y 4 negativo serían 14 más 7 sería menos 7 A A X es A X X A X cúbica es X cúbica ¿sí? A X cúbica en este tenemos 7 negativo 6 y 2 son 8 sería más 1 A cuadrada X cuadrado ¿verdad? en esto tenemos una negativa y otro serían 5 negativos más 5 aquí es igual a 0 ¿verdad? es 0 en este tenemos 3 más 2 son 5 más 1 son 6 6 A al cuadrado más 0 ¿verdad? 0 más A cuadrada X cuadrada menos 7A X al cubo menos 3 X a la cuarta más 1 ahí está es muy sencillo simplemente nos estamos remitiendo a lo que son la suma de términos semejantes cuando son varios polinomios alineamos todos los términos que son semejantes ¿verdad? y de esa manera lo sumamos o lo restamos según sean pero estamos hablando específicamente de la suma la resta es un poquito más diferente tiene esta misma base pero es un poquito más diferente entonces la clave está en saber ordenar lo que son los términos semejantes y con eso podemos sumar fácilmente dos monomios o dos polinomios o varios polinomios pues ahí está la suma algebraica estamos hablando de álgebra 1 gracias mis amigos y gracias por si tienen alguna duda pueden escribirnos en sus comentarios cualquier comentario alguna duda o si gustan que tratemos algún tema especial de manera especial también se lo podemos tratar estamos haciendo un poquito de lo más facilito hacia lo más más difícil estamos hablando muchos conceptos muchos términos para poder comprender cuando lleguemos más a fondo de lo que es realmente el álgebra o las operaciones ariméticas etcétera diferentes temas pero de la manera más sencilla y más simple de que se pueda comprender a ver